Relato de Ramón de León Valencia, víctima del conflicto armado de Salaminita Magdalena El 7 de junio de 1999 se metieron acá en Salaminita, se metieron a las 2 de la tarde, me acuerdo yo Entonces nos metieron en la loma, a toditos, todo del pueblecito A unas mujeres las dejaron en la casa con los pelados Las otras la echaron también para allá Entonces ahí sacaron un sobrino mío llamado Oscar Barrios Sacaron a la inspectora María Hernández, el otro si no lo conocí Yo sé que era familia de los Gutiérrez, me parece que su nombre era como José Bueno, ahí los mataron delante de nosotros y cayó una tempestad A mí me daba hasta miedo, el agua y el trueno y eso corría la candela Los perros aullaban y esa gente muerta ahí, con ese aguacero Y ellos así paseándose Entonces nos dijeron, nosotros nos vamos ahora, pero regresaremos a recoger a los que quedan Y yo a vaina, toditos estábamos, mejor dicho, temblorosos Toditos asustados, con esa gente armada ahí Bueno, el nombre mío es Pedro Pacheco Vargas Pedro Pacheco Vargas Y cuando pasó lo que pasó aquí, yo estaba en la fundación Es que los paracos mataron aquí la inspectora Mataron dos más Y una señora con el marido que lo mataron para allá para dentro Con todo acabaron aquí Escacharon casa, le metieron catapiles Y todo eso lo desbarataron Y esta una santa que había aquí Todas esas se las llevaron Los paracos Un tal que Esteban, ese lo mataron Porque no por aquí hubiera quedado la gente ralita Vea, el gobierno nos prometió Que nos iba a aumentar la tercera edad Y que nos iban a dar, nos iban a dar 500 Pero no, no cumplió Estable los 800 Ahora fue que nos pagó Tres meses del IVA que nos debió Nos dio 267 La casa no, la casa no es sin luz ni nada Me acuerdo yo La casa sin luz Vea que todavía estoy diciendo Voy a ir A mostrarle a esos vecinos que vinieran a hacer una revisión al señor Y sabes que me contestaron Que el único acuerdo que podían hacer era un acuerdo de pago Cuando llueve el agua pasa de aquí para allá Es la que está ya, que supuestamente está terminada El agua pasa derecho del patio para la calle Por la sala Yo soy delegada de la juventud el queman Esta casa es de la señora Aura Gacías Ella tenía su cambucito aquí Ella ahí vendía frito, vendía pinto Y entonces cuando le dejaron hacer es que le quitaron el cambucito Porque le iban hacia la casa Ella alla, había la plata Mientras le ponían en el techo a la casa. Y ella tiene más de un año, está así. Se fue para ella, otra vez para una hija, porque como iba a llegar a estar así, en estas condiciones. ¿Pueden ver? Véjalo. Véjalo. ¿Cómo quedó? Véjalo. Esta es la cosa que hay que ver. Llenándose de mosquitos, aquí que es uno que aguanta mosquitos, tira la lata. Este palo es para que no se vayan ahí, los niños que están aquí. Esos se ponen a correr para los niños, ¿verdad? Para saber la limita. Allá que ella está escapada, la casa aquella también está escapada. La casa que ella está escapada. La casa que ella está escapada. La casa que ella está esgotada. La casa que ella está empeñada. La casa que ella está en Montana. ¡Necesitamos!